Mi gente de Pulso Pop, Bossa, talento centroamericano in the house, ya llegó el momento, cuéntanos de tu style, como elegiste este outfit y esto, exactamente, eso de la uña. Bueno, en verdad, mi style se llama Ana Moda, yo con ella conecto supercuna en lo que es cosas referentes a accesorios, vestimentas, yo más o menos le dije una idea de lo que yo quería, ella me mandó, me empezó a mandar fotos cuando estaban haciendo la chaqueta, cuando estaban haciendo el pantalón y, o sea, todo, en verdad me gustó. Y da culpo que en verdad te soy yo, ¿me entiendes? Tienes frases mías, pensamientos míos, cosas que yo digo, los dibujos, todo se identifica conmigo en real. Original siempre, cuéntanos qué esperas de esta gran noche. Espero disfrutármela, como espero que se la disfruten, en verdad estoy medio nervioso, medio ansioso, pero papi, de eso se trata, ¿no? Montarme la tarima y debaratar. Estamos celebrando la séptima entrega de esta premiación tan importante, ¿cómo te ves tú de aquí a siete años? ¿Cómo veo yo de aquí a siete años? O sea, obviamente no, digo, no, me veo super volando, ¿no? Ya, caminando en los aires, o sea, no muerto, no, muerto no, caminando en los aires. Y sonar, con una carrera bonita, en verdad, o sea, trabajando fuerte para darle amor a los fans y llevarle buena música. Por ahí vi a Osuna que pasó saludándote, ¿se vienen más colaboraciones? Bueno, Dios primero, en verdad, ya hemos hablado y él, papi, para la que sea, para tu disco, y yo estoy activo, en verdad, y Osuna es uno de los primeros artistas élite que me da la oportunidad y él cuenta conmigo para la que sea, ¿verdad? Yo quiero mandar un big shouting a mi gente de Pulso Pop de parte de vos, ahí en Mappel, Top 20, baby, bien que lo.